no sólo de la mente le voy a autorizar por la cantidad de gente que suba hasta el portón pero realmente sólo va a bajarlos y tendría que bajar a buscar parqueos hasta aquí es probable que en el tramo ya hayan dejado parqueos puede parquearse ahí libremente pero de no encontrarlos tiene que bajar hasta aquí y si queremos dejarla en la primera y en la fila por el niño un niño dele ahora está ahora para que nos descargara a nosotros si nosotros queremos caminar que eso de katana es marca nunca había visto la marca yo katana pero son 250 son más poderosas miren el estilo no claro de miran chivas miran chivas se ven bien equipadas como la mía vaya están mandando a todos a dar la vuelta para posicionarse o quedarse aquí papá aquí mismo al gestor de tránsito prontales y que aquí lo va a dejar vuelta 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 vaya aquí mismo tener que darle aquí tener que dar la chuva como conductor profesional para que vergüenza no si está para otra vez nos bajamos está acabamos de abajo si está para otra vez nos tenemos que bajar y te vamos a acabar de abajo disculpe una prendida anda manejando este cuidado no va a pasar llevando que vergüenza ese niño que anda manejando curate que tiene una fila de carros digo qué barbaridad ya le da la pared permite que tiene que se quede ya que lleva quemado mejor si así que más domé no pero ahorita vuelve a peor y está ha podido y para trabajar todavía en vez de darle para acá y después de retro ver mire pues mire pues no lo va a dejar este lado hay que quiere que para que pase la gente nomás es que mira la fila que tenía en un ratito se le echó mire la gran fila permiso permiso julio julio quítate pampa quítate 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 orillate que no sintió el olor a cloche no si hasta que va a acabar de cloche no pero chugar o sea yo tenía una esperanza en chugre cuando lo pusiéramos a manejar como conductor iba a ser es que mire la anda bien tranquilo para no anda a nacer de cuando sale solito es que es muy diferente porque hay un espacio chiquitito y no hay muchos carros en movimiento en cambio aquí si no me le va a pegar la pared le va a pegar y aquí qué está haciendo chúa no me acuerdo quién lo hizo si alguien lo hizo si alguien se lo hizo guau mira si ve como tú mire a la primera vez y eso qué hija no hay ninguna diferencia de automático con el estándar ahí va a quedar entonces según qué Es muy divertido en el estándar Ya hemos aprendido en el estándar Exacto Si nos vamos todos a Chile Un dólar está cobrando Espere, le digo yo al señor Le digo yo al señor ¿Cuánto cobra? Un dólar Gracias a Dios que está cobrando Gracias a Dios que está cobrando Ya vamos llevando Prepárense Prepárense Que barbaridad No pero Tu momento de iría al papá Así como te agarra ahí la voz Imagínese cuando Pay vea el video Cuando Pay Mira cómo tiene que haber ese carro El lugar que está en la barra Que bonito Que cholo Hombre Ese tira dólares por el escape Venga venga la parqueada Venga venga la que le di La parqueada Míreme Estamos esperando que llegue Estamos esperando que llegue Julio Vaya Julio No No Cállese 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 Él se queda callado Cuando vos le decís todo lo que le di Es el que dice que es profesional Que me anda enseñando Según Y eso es enseñarme Es que yo puedo dar las cosas En frente de los gestores de tránsito 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 Como tiembla Miren el Amadillo me puesta Humor Sudando anda A mi me gusta manejar carros que se hagan gasolina De ese diésel Porque las cosas van a hacer explosión Al momento cuando uno la frente No me venga con paja que dice Eso es lo más fácil que los de gasolina Que más, que más, que más Que más se va a acabar a este niño Que más se va a acabar Porque yo soy pobre No, pero si para mí La piche La piche Porque andaba Yo sé que la estaba como hueliendo A mi me la van a poner Solo porque no podemos hacer tráfico aquí Qué vergüenza Qué vergüenza este bicho Si yo hubiera hecho esa A mi me hubiera caído Qué vergüenza Vamos para adelante mejor La cagamos Como para que venga Yo Usted sí que lo puede acabar Va, yo amo Vaya Permiso, permiso, permiso Mira papi Yo te halago demasiado De que vos podés manejar No Es que usted está con doctor ahorita Sí, sócala Yo me halago papi Qué vergüenza Es tan importante Tanta gente Ahorita Ya te vamos a poner como una cabeza Me apagaron nada más Todos los cuatro Todos los cuatro ¿Qué más? ¿Qué más? Sí No, no, no Te lo acabaste Te lo acabaste Míreme Al salir de allá Revisé eso Y anda un aceite tan negro chebolado Y ahorita con eso Se va muy rápido Que todo lo quedó ya Para Chugar 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 Mira papá Siento una vergüenza Que no tenés idea Fíjate que Cuando tenía 17 años 16 Nunca te di el micro Para emanar Por la responsabilidad Va Y obviamente va Y entonces Aparte que cuando salíamos Vos casi no salía A la mayoría Si lo dábamos por show Por los videos Y todo Pero yo decía Chugar para qué Pues si él es un experto Y no nos va a hacer O sea que vamos a grabarle Si no va a tener errores Ajá O sea Cabal y que me ponga a grabar Es que le voy a grabar Si No, entonces por aún no me grabó a mí Cuando yo mandé No, papá Por qué diablo Para ahorrar Para ahorrar batería Va Entonces O sea Yo pensé Que vos Como conductor Del 4K Vos estaba En este nivel En este nivel Y ahora Y ahora Has quedado Pero ni siquiera Ni siquiera El nivel de la pantalla De gas Bajas mucho Demasiado O sea Y lo peor Es que se acaba Ahí El encargado De ver Si te he hecho llaves Vos Pero después Que te tenías de acabar Espérate Mira, hemos traído a Don Pei Hombre Impecil No, le voy al carro a Don Pei También A Don Pei A Don Pei Es que no estamos Ay Ay Yo ya lo conozco Ajá, yo también No No ¿Qué es lo que hice mal? No No Algo 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 Que si se salió De lo contrario Es que mire Empezando desde que quería encender el carro Cuando estaba encendido Yo no escuché nada No 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 Pero cuando yo te he visto Nunca había andado cuando manejaba Sí, cierto va No, es que te he dicho No tengo oportunidad Porque cuando yo voy para la casa Él nunca va o algo No como Como hasta Franklin Tomó oportunidad de él Va porque me decía Demasiado con ustedes Se iba conmigo A ver manejaba y todo va Ajá Entonces yo te sentí así como Franklin Pues que Franklin también tenía esa seguridad para manejar Porque te he visto manejando cuando llevas a la Jenny con la Nayeli con familia Cuando cuando has ido al hospital que te ha llevado alguno como cuando te llevaste Como cuando te llevaste a uno de los trabajadores Te llevaste otro día no sé quién y así bien original llegabas y todo bien Va nadie me dijo este bicho no maneja bien ni nada Pero chuga O sea Estás acostumbrado a manejar carros estándar No me podés venir a decir Vos Que vos preferís un carro automático Porque sería la peor mariconada que yo pudiera escuchar No 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 que caminó treba bolso del conductor hijo y eso y todavía pregunta de por qué tres o cuál es lo que es lo que hizo mal mire ahí para que el carro no se le estuviera a pagar y apagar lo que hizo fue acabarse el clutch se acabó el clutch la otra que cuando salió la vergüenza que no ya te acabamos pero 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 porque tengo que mirar